Bienvenidos a Jornada NBA, lo mejor que pasó en los 12 juegos de ayer está aquí, soy Alfredo Gallegos, deja tu like, suscríbete al canal y vamos directo a ello. Viajamos hasta Charlotte, quien se enfrentaba a los Atlanta Hawks de Trey Young, pero quienes brillaron fueron los de casa. Todos los jugadores de los Hornets obtuvieron más de 10 puntos. Por otro lado, en los Hawks, a pesar de algunas buenas jugadas, Trey fue discreto y el equipo no anduvo fino. Fue Andrew Hunter con 21 puntos quien levantó la mano. El duelo se decidió en el último cuarto, que inició con esta clavada de Onjeko Kongu. Después de eso, el juego fue solo del lado de Charlotte. Los locales simplemente fueron mejor en la recta final y se fueron con la victoria 116-106. El camerunés Joel Embiid festejaba su cumpleaños visitando Cleveland. Embiid volvió a tener un gran rendimiento, 35 puntos y 17 rebotes para él. Los Sixers ganaron con facilidad el primer tiempo, pero en el tercer cuarto respondieron los Caps. Con una racha de 31 a 13 en el tercer cuarto, el equipo de casa prendió el partido. El último periodo fue un vaivén de emociones, con los dos equipos alternándose en liderazgo. Al final, se impuso la jerarquía de las estrellas de los Sixers. Embiid marcó la gran diferencia y Filadelfia se llevó el juego 118-114 sobre los Caps. Otra noche grande para Nikola Jokic. Marcó 29 puntos, tuvo 13 rebotes y repartió 8 asistencias. Y de paso, llegó a la marca de los 10.000 puntos en la NBA. Con toda la inspiración, el número 15 de los Nuggets extendió a más de 20 la diferencia antes del descanso. En la segunda parte, solo había que mantener la ventaja y celebrar otro triunfo. Marcador final, 127-109, ganaron los Nuggets. Los Knicks recibieron a los Blazers en el Madison Square Garden. El hombre del partido fue A.J. Barrett con 31 puntos y un juego muy completo de su parte. New York fue mejor todo el tiempo. Tuvo la ventaja en los cuatro cuartos y no tuvo problemas para confirmar su momento. Octava derrota de Portland en los últimos 10 partidos. 128-98, ganaron los Knicks. Cao Anthony Towns lideró a los Wolves contra los Lakers, confirmando el gran momento por el que pasa con 30 puntos y 8 rebotes. Minnesota llegó a la primera mitad con una ventaja de más de 20 puntos antes del descanso. Anthony Edwards también estuvo bastante bien y anotó 27 puntos. El equipo angelino lo intentaba por todas partes y quería reaccionar. Otra vez LeBron James fue el que más apareció con 19 puntos y 5 rebotes. Pero no fue suficiente. Los Wolves ganaron con demasiada tranquilidad y siguen soñando con los playoffs. 124-104 ganan sobre los Lakers. Uno de los juegos más emocionantes de la noche fue el duelo entre Dallas y Brooklyn. Las estrellas se juntaron. Kevin Durant con un juegazo de 23 puntos, además de 10 asistencias. Por el otro lado, el chico maravilla, Luka Doncic, anotó 37 puntos, capturó 9 rebotes y repartió 9 asistencias. Los minutos finales fueron vertiginosos. Era la canasta de los Mavs en un lado y del otro lado respondían de nuevo a cuenta los Nets. Con 22 segundos para el final, Luka Doncic puso a Dallas al frente. Y con solo 10 para el final, cambio de ventaja de Durant y Brooklyn. La oportunidad de ganar fue con Spencer Dingwood. Y sí, lo concretó. Fiesta de los visitantes que ganaron 113 a 111. En el duelo de los extremos, Phoenix, el mejor equipo de la liga, atrapó a Houston como víctima. Los Suns dominaron mucho el juego en todo momento. Mira nomás lo que hizo Kevin Porter Jr. Para la segunda mitad, Devin Booker carburó y tuvo otro gran juego. Terminó con 36 puntos y mandó a los visitantes a otra victoria. Pero antes de hablar del puntaje, vale mostrar esto que hizo Jalen Green. A pesar de estas pinceladas, los Phoenix Suns ganaron 129 a 112. Utah recibió a Chicago y otra noche en la oficina para Rudy Gobert. El francés marcó un doble doble con 14 puntos y 20 rebotes. A pesar del equilibrio, el Jazz estuvo casi todo el tiempo al frente. Quien también marcó la diferencia fue Donovan Mitchell. Terminó con 37 puntos y conectó 9 triples. Para los Bulls, el anotador fue Zach Lavin con 33 puntos. Pero no fue suficiente. Utah tenía más ritmo y se fue con la victoria 125 a 110. Otro duelo que juntó a varias estrellas fue el de Boston y Golden State. Pero uno de ellos se fue muy temprano. Stephen Curry se lesionó en este tiro. Dejó el partido después de realizar solo 13 minutos y anotar 3 puntos. Ya sin su estrella, a los Warriors le costó demasiado el partido. Poco a poco, los visitantes fueron abriendo el marcador. En las menciones individuales, Jason Tatum se despachó con 26 puntos y 12 rebotes. Por otro lado, Jordan Poole anotó 29 puntos. Y Jalen Brown no se quedó atrás, también tuvo 26 puntos. Al final, victoria de los Boston Celtics, 110 por 88. Los Bucks y los Kings jugaron un partidazo de emociones en Sacramento. El partido tuvo 11 cambios de liderazgo y fue empatado 18 veces. Chris Middleton tuvo un buen rendimiento y marcó 32 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. La superestrella Giannis Atentocompo registró 36 puntos, además de 10 rebotes. El duelo fue muy caliente y parejo hasta el final. Con poco más de dos minutos en el reloj, Middleton ponía a Milwaukee para ganar el juego. Un minuto después, Giannis confirmó la victoria 135 a 126. Con Tony Parker y Manu Ginóbile en la arena, los San Antonio Spurs recibieron a Oklahoma en otro partido definido en los momentos finales. Pura emoción en un juego muy disputado y parejo. Los Spurs tuvieron oportunidad del triunfo con Dejon Temurray. El balón no cayó y en el contraataque, el Thunder pasó al frente a menos de 5 segundos para el final. El momento clutch fue para Lonnie Walker, que no titubeó y puso en ventaja a San Antonio. Shai Gilgis Alexander todavía intentó a lo último, pero no tuvo éxito. Victoria de los Spurs, 122 a 120. Para cerrar con la jornada, vamos con los Raptors y los Clippers. Gran juego de Pascal Siakam. Tuvo 31 puntos y 12 rebotes en la noche. Toronto dirigió gran parte del partido y tuvo una razonable ventaja en el marcador. El equipo de Los Ángeles reaccionó en la segunda mitad y en la recta final se aproximó. Quedando menos de minuto y medio, la diferencia bajó a una sola posesión de balón. Perdiendo por 3 puntos, los Clippers aún tenían la oportunidad del empate en el último tiro. Pero el marcaje de los Raptors funcionó y los visitantes se robaron la victoria 103 a 100. Vámonos con las posiciones. En la conferencia, este sigue mandando el Miami Heat con dos victorias más que los Bucks. Sixers, Celtics y Bulls parece que se encaminan a los playoffs. Los Cubs y los Raptors luchando muy de cerca por ese sexto lugar. Por la conferencia oeste, los Suns siguen alzándose como el mejor equipo de la NBA por mucho. Los Grizzlies siguen siendo la sorpresa de la temporada. De la cuarta posición a la séptima, todo muy parejo y peleado. Cualquier cosa podría pasar. Amigos de NBA México, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Jornada NBA. Nos seguimos viendo mañana para seguir el día a día de la liga. No olvides activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!